Señores, yo les tengo una pregunta. Yo les tengo una pregunta. ¿Venderá este evento más de un millón de pay-per-view? ¿Tendrá la UFC 300 la capacidad de venta, el poder profundo de rebasar el millón de pay-per-view por primera vez desde que lo hiciera la última pelea de Conor McGregor? Desde que peleó esa última ocasión McGregor contra Pudier, esta empresa ha tenido buenos pay-per-view, pero no ha sobrepasado el millón. ¿Qué nos dice esto? Que la gente generalmente, más que ver un evento, ve una figura. Ahora, este es un evento que cuando anunciaron el main event, muchos dijeron, ah, Pereira Hill. Este es un evento que cuando no trajeron a Ronda Rousey, o no trajeron a Amanda Nunes, o no trajeron a Brock Lesnar, o no trajeron a San Pierre, o no trajeron a Cavill, la gente dijo, bueno, aquí no hay nadie. Y este es un evento que cuando pusieron el póster famoso, el póster simplemente decía 300 y nada más. Pero este es un evento que creo yo, que si no llega al millón, yo, si no llega al millón, es el que más se va a acercar. Porque hay una complejidad de peleas, hay una cantidad de figuras, ojo, ninguna figura es McGregor, ninguna figura es John Jones, pero hoy en día McGregor es la rareza y no la realidad. En la UFC 100 vendieron más de un millón. En la UFC 200 vendieron más de un millón. En ambos eventos estuvo Brock Lesnar, la pelea de Brock Lesnar contra Frank Mirk. Esta empresa se ha ido más a hacer cartileras por un evento lleno de figuras que de una máxima figura. Pero yo siento que este evento puede volver a ser un millón. Yo creo que a pesar de que se equivocaron en sobrevenderlo, se equivocaron en no darle la prominencia correcta, yo creo que este evento va a llegar al fanático de corazón duro y también va a llegar al fanático que de alguna forma va a decir, caramba, un evento de número cerrado, un evento que cierra 100 pay-per-views. Voy a verlo. Y sí creo que mucha gente va a poner atención y mucha gente va a seguir este evento. Y este evento va a tener una audiencia increíble. Porque cuando tú ves que en las preliminares, que no son pay-per-view, vas a poder ver a Cody Abrams, a Figueiredo, a Sterling, a Prochaska, a Kayla Harrison, yo creo que eso es un regalo. Para todos aquellos que no pueden comprar el pay-per-view, para todos aquellos que pueden comprar un pay-per-view, este sí, este no, porque yo sé que el dinero es complicado. Y yo sé que pagar un pay-per-view no es una prioridad en la vida. La prioridad es comprarle la leche a tu hija o guardar el dinero de las vacaciones de la familia. Esto no es prioridad. Esto es placer. Y el placer cuesta. Y el placer siempre es un extra. Pero a mí me parece que la gente que va a comenzar a ver estas peleas en la parte gratis, entre comillas, porque tienes que tener extra plus o ESPN plus, la gente que va a ver la parte preliminar se va a quedar enganchada. Y esa gente va a decir es un crimen. Un crimen no ver la parte definitiva de esta cartelera. Y siento que mucha gente va a comprar el pay-per-view a última hora. Se van a sumar mucha gente porque si ya estuviste viendo desde las seis de la tarde, hora del este, hasta las diez de la noche, tú vas a ver peleas desde las seis hasta las diez de la noche. Ya estás viendo peleas espectaculares. Eso me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí y he dicho caramba, voy a pagarlo. Voy a verlo. Y me ha pasado porque he estado con amigos y me han dicho vamos a verla, vamos a pagarla y ya vamos y compramos. Yo siento que esta cartelera con todo lo malo que se ha vendido, con toda la propaganda que a veces ha sido buena o mala, con todos los desánimos de no ver una súper leyenda peleando, esta cartelera es muy buena y siento que ustedes, bueno, ustedes, ustedes que son mi familia, ustedes lo saben bien. A ustedes no hay que decirle que vean la cartelera, ustedes la van a ver. Pero siento que mucha gente que estaba medio molesta con esto ya está comprendiendo la magnitud de esta cartelera, está comprendiendo la historicidad de esta pelea, está comprendiendo la carga de talento, historia y entrega que hay entre estos campeones y campeones del mundo que van a estar presentes aquí. Yo siento que el fanático finalmente está comprendiendo la profundidad y la belleza de esta cartelera y está aprendiendo y comprendiendo que incluso el evento principal puede ser magnífico. Donde quiera que exista la promesa de un knockout, ahí tiene que haber gente prendida. Y ya veremos qué pasa al final. Ya veremos qué pasa al final y ya veremos si esta cartelera se queda por debajo de las expectativas o esta cartelera vende el millón, cercano un millón o más del millón. Yo les digo una cosa, tener sencillamente la pelea de Gage y Oliveira. Perdón, Gage y Holloway y Sarukian Oliveira. Señores, ¿qué más se puede pedir? Yo le pregunto a ti, ¿crees que esta cartelera va a superar el millón? Finalmente, una cartelera donde no esté Conor McGregor va a estar por encima del millón? ¿Qué tú crees? 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 Señores, gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme, que sigan llegando esos likes, que sigan llegando esos likes a toda la gente que está apoyando el canal, a todos los que son miembros del canal o los que no son miembros, gracias, gracias miles por ese apoyo. Roberto, pronto, pronto, no te desespere, eso viene ya, eso viene ya. Hay tantas cosas que quiero hablar con ustedes que no sé si me va el tiempo, pero seguimos hablando.